Muy buenos días para todos los televidentes, estamos viendo algo muy, muy novedoso aquí en la feria, para los amantes de la aventura, segundo día de feria, viernes 4, arrancando con una serie de especiales que ya tenemos agendados, estamos con Santiago Ávalo, un gran amigo nuestro, un experto, un apasionado, hombre Santiago, personas como tú, conozco por ahí unos dos más en el sector, pero pocos, de verdad, que investiguen tanto, eres un investigador permanente desde hace muchos años, del tema del motociclismo, yo hoy en día con onda. Alejandro, gracias otra vez, esta es nuestra casa, estamos muy contentos de acompañarte en esta doceava feria, la duogésima, feria de las dos ruedas y seguramente, como yo habrán muchos apasionados en Colombia, tengo la fortuna de salir en cámaras, pero sí, contentísimo porque hay otra novedad para nosotros, hay otro tema del que hablar en Colombia y es salirnos un poco del libreto del que veníamos, motos sport, motos aventura y poner nuestra mirada de motocicletas a las cuales Honda le está apostando. Santiago, vea lo que tú me estás diciendo y me estabas diciendo detrás de cámara, hombre para mí todavía sigue siendo sorpresivo, yo no soy motociclista andurero, no soy de motocross, tengo un buen conocimiento ahí, pero no, pero esta máquina reúne dos grandes mundos para mí, es esa moto de la aventura para tirarme por el terreno destapado, por la finca, por la trocha, por el río, por la piedra, por el barro, me quiero sentir en ese tema de deslizarme, patinar, hacer todo eso, la montaña, cumple ese propósito, eso es para los que nos gusta la aventura de verdad fuera del asfalto y por qué no hacer como en una especie de enduro, campo traviesa, ese es un campo que ella reúne. Tal cual, bueno, esta es la Honda CRF 450 y ese RX que le va bien, oye. Ese le va muy bien, es la amalgama perfecta, es el mundo del motocross, pero también el mundo del enduro, el desempeño del motocross, pero también la capacidad de entregar potencia como se hace en el enduro, un poco más elástico el motor, entregándolo de manera más dócil la potencia para que el conductor no se vaya a cansar tanto, porque sabemos que el enduro son jornadas un poco más largas que el motocross, la pista son máximo 30 minutos, a lo sumo 45, pero el enduro... Ahí va a sacar todo lo que tenemos en ese corte tiempo, ¿no? Exactamente, pero el enduro son jornadas de 4, 5, 6, tenemos clientes de 7 horas endureando, entonces necesitamos una máquina que sea un poco más amigable. Es polivalente, sí, efectivamente, reúne el mundo del motocross y reúne el mundo del enduro. Bueno, Santiago, venga, miramos una cosita aquí que la cámara nos muestre. Aquí hay un pequeño dispositivo en este costado, que podemos mover el mapa de potencia, pero no es el mapa de potencia convencional al que estamos acostumbrados, sino que nos entrega como un escalón diferente en potencia, es el que nos transporta en los mundos. Así es, tal cual, es un modulador de potencia, podríamos decirlo así, en el cual encontramos tres características o tres mundos distintos. Se puede manipular muy fácilmente, podemos hacerlo en marcha incluso, y con ello vamos a garantizar tres cosas. En una de las posiciones o en uno de los niveles, vamos a tener una entrega de potencia elástica típica para los arranques en enduro, cuando yo voy a hacer campo traviesa, voy a atravesar el pantano, el río, los troncos, voy a avanzar pues entre el bosque, y voy a tener una entrega de potencia muy lineal, un motor muy elástico. Pero tengo el poder ahí que requiero para arranque no full, pero tengo muy buen poder. Tienes muy buen poder en esa posición. Y fuera de eso, el motor se estira, quiere decir que yo no tengo que estar cajeando tan rápido como en motocross. De acuerdo. No agoto las marchas tan rápido. No se agotan las marchas tan rápido, no voy a estar tan cansado de los pies, porque sabes que uno en el momento en que sale a campo traviesa, tiene muchas ocasiones que estar de pie, sobre los calapies, entonces necesita uno tener algo de energía para la parte baja del cuerpo. ¿Eso es en qué posición de la entrega de potencia? Nivel uno. Nivel uno. Nivel uno, exactamente. En la dos viene como un bajón, como yo lo llamo. Sí, señor. Pero en comillas no es bajón normal. Tendríamos como una depresión de potencia, o una modulación adicional de potencia, y es para aquel momento en el cual el piloto está un poco agotado ya del campo traviesa. Entonces no quiere tener la entrega de potencia plena, quiere un poco más tranquilo, con un motor más dócil, más amigable. Oye, en esa parte llana, en esa parte plana, un cascajo común y corriente, ya me tiré un rato, estoy medio agotado y quiero descansar. Así es. Ahí en ese momento mando ese... Ese sería nivel dos. ¿Bien? Y hay un tercer nivel. Pero aparece la montaña, aparecen esos serruchos, aparecen esos obstáculos, y quiero mirar otra vez como que me siento el piloto de la aventura, quiero sentirme como en motocross. Listo. Entonces ahí te viene el nivel tres. Que el nivel tres de la CRF450RX es equivalente al nivel uno de la CRF450R. Es decir, nuestra versión, la prima, que es la de motocross. Ahí va a tener una entrega de potencia mucho más explosiva. Entonces, tengo tres posibilidades, tengo tres mundos en los cuales yo me voy a poder mover libremente y voy a poder disfrutar a 100% una motocicleta tan maravillosa como esta. Pero que hay que hablar del peso, ¿no? Sí, Santiago. Ese es otro que ya casi le iba a tocar. La verdad me sorprendió a usted, Santiago. Esto es una máquina peso pluma. Sí. Con 114 kilos, que todavía no lo creo, para un 450. Bueno, es un logro espectacular de onda. Donde veo que alivianaron todo. Inclusive, pues lo más importante que pienso que le aporta mucho peso, que es ese chasis. Y que creo que debió haber costado una fortuna como lo desarrollan en aluminio, ¿no? Sí. Yo te contaba ahora que esta es una motocicleta que ha sido desarrollada en las competencias de más alto nivel de Europa. En la AMA, en MX. Y desde la retroalimentación de los pilotos, se logró un muy buen resultado. En principal, la parte de la geometría de la motocicleta. Tenemos un componente de chasis que ha sido reducido en cuanto a su peso. Es un chasis completamente en aluminio. Que por su geometría, tal cual como te lo mencionaba, nos hace una motocicleta muy fácil de mover. Una motocicleta que es casi intuitiva. Hacia donde pones la mirada, hacia allá se te mueve la moto. Que eso es fabuloso para un cliente que vaya en su motocicleta, esté haciendo enduro y quiera pasarla muy bien. Inclusive, para cuando cometemos errores o no somos muy diestros, me imagino que en esas condiciones, realmente, antes le ayuda a uno. Tal cual. Sí, así es. Esta es una motocicleta que, si en caso tal, estoy retomando el tema del enduro. De pronto se me pasaron algunos años sin volver a las montañas, al campo traviesa. Esta es una motocicleta con la que yo puedo... Para sentirme seguro y tranquilo. Sí, arrancar. Obviamente hay que tener un grado de destreza, porque estamos hablando de una motocicleta, que no hemos hablado del motor y ahorita vamos a tocarlo. De una potencia muy alta, la relación peso-potencia es bastante interesante. Pero que es una moto que en una de las posiciones de manejo nos va a entregar la potencia de manera muy dócil. Santiago, usted me comentó algo, no sé si la cámara pueda abrir el plano un poco desde acá para mirarla, abriendo el plano. Y es que la máquina, entre comillas, como yo lo llamo a mi manera, es una especie de escarabajo. Se recogen los dos ejes en las dos ruedas, sobre todo la trasera, si entendí lo que me estabas explicando, por el desarrollo de la geometría del chasis. Y con esto lo que logramos es que la rueda delantera no se me levante tan fácil, sobre todo en esas grandes pendientes y sienta que la moto se me vino encima. Tal cual, sí. Sí, me aprendí la lección bien. Totalmente. Totalmente. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión muy interesante. Miren, una motocicleta con un buen chasis, pero que no tenga una buena tijera, no pasa nada. Esta motocicleta no solo desarrolló el tema del chasis, sino que también desarrolló el tema de la tijera. Y la posición de la suspensión hace que la tijera, como bien decías, se recoja un poco en esos momentos en donde estoy generando la mayor tracción. Y en donde estoy elevándome en una pendiente. Por lo tanto, en esas condiciones, si yo hago una apertura de gas brusca y no tengo una buena suspensión, no tengo un buen chasis, no tengo una buena tijera, pues la moto fácilmente te dé la vuelta. Esta es una motocicleta que ha sido preparada para esto y aún en las más tremendas pendientes vos vas a tener la tranquilidad que la motocicleta trasera te estará generando tracción y la delantera estará lo más pegada al piso que se pueda. Yo le veo cierto sabor y retoma de experiencia del serial en esas condiciones. Sí, 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 sí. No sé si es, Thiago, me lo estás contando y te digo que hay algo ahí detrás de eso. Bueno, sabes que nosotros somos fabricantes de la línea Montesa y somos expertos, pues, entre ellas somos campeones del mundo desde hace muchos años. Entonces, estos pilotos también retroalimentan a la marca para que ese tipo de detalles se han tenido en su cuenta y que a la hora de salir a los bosques, a las carreteras sinuosas, pues, podamos encontrar unas características semejantes. Bueno, para los que están sintonizando, les estamos hablando de lo último de Honda 2018, que es la CRF450RX, ya disponible en Colombia, que tiene la capacidad de comportarse como una moto en dúo o como una moto de motocross y que tiene tres modos de potencia donde precisamente ahí tiene que ver mucho con esto, pero toda la geometría, el desarrollo de concentración de masas también tiene mucho que ver, inclusive hasta la muleta es en aluminio. Sí, 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 hasta ese tipo de detalles los tuvieron en cuenta. La pata lateral o el soporte lateral es completamente en aluminio y eso obviamente... Por este lado la cámara, si la cámara da la muleta por este lado, ahí está la muleta en aluminio. Le aporta la reducción de masas y por supuesto eso favorece muchísimo al piloto que va a estar por largas horas disfrutando de una motocicleta en duro, que ahorita hablamos de que es una categoría a la cual está apostando que es en duro cross. Sí, en duro cross. En duro cross. Muy interesante y creería yo que van a tener todo un éxito. Las suspensiones tienen muchísimo que ver también para ese comportamiento en esos dos espacios donde ya puede estar el showa. Sí. Es una suspensión de muy buena factura que no escatimaron en costos ahí, pero háblanos un poquito de ella tanto ahí como detrás. Esta es una suspensión que también ha tenido unas revisiones, la suspensión delantera es de 49 milímetros, tiene 305 milímetros de recorrido. O sea, un recorrido bastante amplio. Sí, uff. O sea, puedes tener un avance de suspensión, todo. Un volcán y... Un volcán y no pasa nada, no lo sentís, vas como en una alfombra voladora. Y esa suspensión... No soy endurista, no soy motocrossista, pero con todo lo que estoy viendo, no sé por qué me siento tomado. Me dan las ganas como de montarse en ella y de probarla. Sí, sí. Sí, entonces la suspensión delantera tiene estas características que definitivamente nos está... Están que nos piden el precio para que nos esperen un momentico. Sí, ya vamos. Eso es lo último, para que la gente esté tranquila de que tanto en tan poco... No, 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 no. Esto es una máquina que es otro cuento. Sí, señor, es otra cosa. Bueno, sí, continúe. Y la suspensión delantera tiene un gadget adicional. Sí, sí, sí. Hay un término que en el enduro se llama shimmy. Ese término está dado para las vibraciones que se generan en el manubrio cuando vamos a alta velocidad. Exactamente, cuando uno sube el motor de revoluciones, aquí se siente la vibración que se la transmite a través del brazo al cuerpo. Y eso genera tensión y fatiga, cansancio, nerviosismo. Recordemos que es un motor monocilíndrico que tiene una potencia cercana a los 60 caballos. Entonces, cuando yo tengo tanta potencia en una motor tan llana... 60 caballos con un peso de estos y con una relación de caja, eso es una bestia. Es increíble, es increíble. Entonces, estamos hablando de... Necesitamos algunas adecuaciones para que el cansancio sea el mínimo. Entonces, todo el conjunto del tren delantero tiene unos componentes que disminuyen esa vibración llamada shimmy. Y me permiten mantener ese nivel de desempeño y me disminuyen la fatiga en el conductor. ¿Qué es lo que tenemos acá, Santiago, cuando hablamos un poquito de ese estabilizador, de esa suspensión, de esa amortiguación? ¿Qué es lo que hay aquí adentro, entre comillas? Allí hay adentro unos, valga la redundancia, unos amortiguadores en todo este tren delantero que permiten que la vibración sea mucho menor. Con eso, pues, la transferencia de vibraciones al cuerpo van a ser mínimas y el cansancio va a ser también mucho menor. Obviamente, entendiendo que si hay alguien que quiera bajar peso en la vida, hagan duro. Y verá que suda desde el primer minuto. Bueno, vamos a hablarles de la suspensión atrás, entonces, de este monofortiguador que viene full. Sí. Lo puedo mover en compresión, en rebote y en precarga. Ajá, todo lado lo puedo mover. Y es muy fácil. La cámara por este lado nos puede mostrar un poquito. Por acá. Que es muy fácil de ajustar. Relativamente no lo veo tan complicado, aunque esta suspensión es para gente que conozca, valga la pena decirlo. El ajuste es muy sencillo. Miren, esta motocicleta trae una suspensión trasera de 314 milímetros de avance. Sí. Es un avance demasiado generoso. Es decir, yo puedo volarme, o sea, a una altura grandísima y la suspensión no va a topetear. Que llamamos topetear, pues, cuando llega al máximo nivel de compresión. Lo que es hacer el motocross y saltar. Exactamente. Y el chasis y la estructura y la suspensión me ayudan para no reventar la máquina. Completamente. Entonces, son 314 milímetros de recorrido de la suspensión. La suspensión es una suspensión que fue revisada en cuanto a su posición inferior. Fue bajada un poco más, acercada a la rueda trasera. Sí. Y eso me permite varias cosas. La primera, centralizar mejor las masas. Sí. Centralizar un poco mejor todo el peso de la motocicleta. Recuerden que un piloto de estos agradecerá infinitamente que las masas estén bajo sus piernas. Porque ahí podrá tener la mayor maniobrabilidad de la motocicleta. Sí, eso es cierto. Y la altura que da ahí, en ese caso, habiendo bajado la suspensión, ¿cuál es al piso? Casi 33 centímetros al piso. Estamos hablando de una altura al piso sumamente generosa que nos va a permitir ir por cualquier terreno. Sin ningún inconveniente. Ya miraste los exhaustos. Sí, sí. Los exhaustos creo que son otro gran logro porque los veo cortos. Cortos. Los veo más tirados hacia el centro. Exactamente. Creo que eso es parte de lo que estabas hablando ahorita. Parte de lo que estábamos hablando es que... Los exhaustos, miremoslos por acá. No solo basta con mover la suspensión, con ajustar el chasis, con revisar el tema de la tijera, sino que los exhaustos son en gran manera importantes para este tipo de motocicletas. Hubo dos cosas que pasaron. Les redujeron la distancia o la longitud del exhausto. Y también cambiaron las geometrías de las salidas. Las bajaron un poco. ¿Eso qué me generó? Pesos abajo y centralizados. Exactamente. Abajos y centralizados. Es que en una máquina, para muchos de los que de pronto no son tan conocedores en esto, es muy importante y a nivel ya competitivo, que es alta ingeniería, que veo que es desarrollo fruto de competencias, se tengan en cuenta que en la medida en que los pesos estén más centralizados es más fácil tumbar la moto, maniobrar la moto, levantar la moto, hacer maniobras que son rápidas, que no dan tiempo. Y en la medida en que los pesos están muy repartidos desde el eje trasero hasta el delantero en la moto, no es tan fácil hacer eso. Tal cual. Sí, así es. Sí, así es. Entonces, todo este trabajo es un conjunto. Esto no es simplemente cambiar algunos detalles, sino que se debe hacer un trabajo conjunto de todas las piezas, revisar cada componente para adecuarlo a esa nueva configuración. Y el resultado es fabuloso. Miren, esta moto se la acabamos de entregar a nuestro piloto Juan Esteban Reyes. Y el comportamiento que ha tenido él ha reducido los tiempos de todos sus trayectos. Es una motocicleta que, no tocamos el tema del tanque, usted tiene un tanque de 8,5 litros, o sea que me da una autonomía un poco mayor y eso me va a permitir recorrer bastantes kilómetros. También veo, Santiago, que vienen trabajados de muy buena calidad, con muy buenas materias primas, pues precisamente para que soporten en las caídas y no se fracturen tan rápido. Totalmente de acuerdo. Miren, estos, todos los plásticos fueron revisados, fueron manufacturados con un material de alta resistencia. Sabemos pues que evitar que una moto de esta se caiga es imposible, o sea, básicamente... No, 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 es que esto sí. Un piloto que está haciendo enduro... Esto no es como el motociclismo de calle que decimos que hay dos, los que se han caído y los que van a caer. No, no, no. ¿A quién es? ¿A quién es? Si usted no ha caído en una realidad, de pronto no salió. Entonces, fueron revisados todos los plásticos para garantizarle a los clientes la mejor, el mejor de los terminados, primero que todo, con el color característico de Honda y también la mejor resistencia. Hay un punto que yo quería tocar, no se me puede pasar. Esta moto tuvo una diferencia respecto al año modelo anterior. Y es que ella en el embrague tenía ocho discos de embrague. Esta vez fueron reducidos a siete discos de embrague. ¿Cuáles son las dos ventajas de esto? Bajamos en peso y también reducimos costos de mantenimiento. Pero el embrague sigue siendo igual de funcional y en la suavidad sigue siendo igual. Debe igual, completamente igual, con las mismas características, el mismo desempeño, la misma entrega de potencia. Sabemos que una moto de estas debe ser una moto que entregue una potencia de forma elástica. No es como motocross en donde quizás un derrape no sea tan tenido en cuenta en el enduro. Un derrape me reduce un segundo y eso me puede hacer perder una carrera. Entonces, todo ese tipo de detalles están tenidos en cuenta. ¿Frenos de qué? Adelante frenos de 260 milímetros disco y atrás de 240 milímetros tenemos unas pinzas atrás de un solo pistón y adelante de dos pistones. Bueno, hablemos ahora sí del motor. Porque con esta relación de peso y con una relación de compresión que me hablabas de algo más de 13, es una relación de compresión que diríamos que casi ni para la gasolina de combustible de Colombia es. Sí, sí, sí. Una relación de octanaje mucho más alta. Gasolina de avión. ¿Cierto? Sí, la relación de compresión de esta moto es de 13.5 a 1. Es una relación bastante alta. Y básicamente está porque necesitamos una entrega de potencia muy lineal, explosiva, que me permita recibir lo que yo estoy pidiendo desde el acelerador. Es un motor con un sistema Unicam, revisado también. Recuerden que todos los componentes de esta moto son componentes de la más alta calidad, de la más alta resistencia y del más bajo peso. Bueno, estos motores vienen con las mismas especificaciones de los de alta competencia, que son motores de mantenimiento rápido, de cambio rápido, de cabeza de fuerza, son motores que tienen más vidas útiles, más largas. Bueno, pregunto. Esta moto en particular tiene, a diferencia de las motocicletas típicas del segmento, unos componentes que me permiten tener una vida útil más larga. Miren, yo he conocido motos de Honda, Enduro, del año 2009, y al día de hoy no les han abierto el motor. Todo el mundo conoce lo que es la calidad de Honda, y eso hay que seguirlo resaltando. La calidad de Honda es inigualable. Y la marca sigue apostándole a la calidad como diferencial principal. Y en este caso, pues le ha sumado todo el tema del desempeño, para acercarse a todas estas motos europeas, que definitivamente antes nos tenían mucho espacio, mucha distancia, pero ahorita ya estamos llegándoles ahí con una moto, que no solo entrega un excelente desempeño, sino que se le suma el tema de la calidad. ¿Cuántos caballos tenemos? 59. No están declarados en ficha técnica, pero según nuestros cálculos son 59 caballos. Muy bien. Dos radiadores, ¿no? Un motor que genera tanto calor que, obviamente, y hablo de tanto calor desde todo el... No, pues es que un motor que se exige, ¿cierto? Claro. Porque... Y que da para exigirlo en largas jornadas. Sí. Primero tiene que ser de muy buena calidad, y segundo, pues por obvias razones, siendo de combustión, de explosión, él se va a calentar. Exactamente. Pero, se le han puesto dos radiadores, para que, con la ayuda de una bomba de líquido refrigerante, que hace su trabajo de manera impecable, mantengamos al piloto a la más baja temperatura. ¿La máquina se debe conseguir actualmente en qué tipo de tiendas en Colombia? Por ejemplo, en Bogotá, acá en Medellín o en Cali. No, déjeme hablar del Onda Dream. ¿Cómo es la cosa? Usted le dedicó un espacio al Onda Dream en su revista. Yo ya me la leí, ¿no? Y estamos muy contentos. Miren, esto es un proyecto que viene desarrollándose desde el año pasado. Se están montando ustedes en una locura, así como dicen los paisajes, de locos. Por ahí hablé con alguien que me contó un poco el rollo de esta cámara, Santiago. Ese es un sueño, pero está pensado a largo plazo para terminarlo como tal. Sí, sí, sí. Todavía no lo entiendo, pero veo que es un complejo esa vaina. Estamos muy contentos. Por ahí Carolina me contó bien cómo es el rollo con eso. Bueno, lo más interesante que Colombia debe saber es que Onda Japón viene transformándose de una manera muy acelerada y una de sus estrategias a nivel mundo, a nivel global, es poder entregarle a todos los usuarios lo más alto en tecnología, en desempeño, en calidad y poder no solo eso, sino generarles unos espacios que se adecúen a ese tipo de clientes. Entonces, un cliente de alto cilindraje, un cliente de motocross, un cliente que quiere sentirse definitivamente muy bien atendido, en un espacio muy cómodo, en donde pueda llegar a ver sus carreras, en donde pueda tener accesorios, en donde pueda tener... Y en donde pueda tener el terreno ideal para montar esa moto que él está pensando en comprar, inclusive hacerle un test drive, pero como Dios manda. También. En donde pueda haber a futuro un hotel para alojarse, en donde pueda una cantidad de cosas, de viviendas residenciales gigantes. Entonces, vea, aquí hay que dedicarle un programa a eso, Santiago. Sí, sí, señor. De verdad, con imágenes que no tenemos, pero desde ya le digo, ojalá, Santiago, podamos lograr dentro de pronto contarles ese proyecto aquí con las cámaras, ¿vale? Pero globalicemos más o menos de qué se trata globalizando al final el proyecto, más o menos el sueño. Te voy a invitar el 20 de mayo. El 20 de mayo ponemos la primera piedra de un sueño que hemos tenido y que hemos venido desarrollando y con el paso del tiempo se ha ido dando, que se llama Ondaland, Colombia. Y con esto queremos darles un espacio a todos los motociclistas para que de forma segura puedan entretenerse y también puedan entrenarse. Dos elementos que son cruciales para un motociclista. Entretenimiento y entrenamiento. Todos dicen, es que yo sé manejar moto. Venga, manejar moto no es sencillamente subirse a una moto, darle encendido y arrancar. Manejar moto tiene definitivamente otros elementos que no los conocemos y que definitivamente serán mucho mejor recibidos si hay unas instrucciones claras de personas profesionales que tienen toda la experiencia. Vale la pena darle el crédito a Carolina, gran amiga nuestra. Diana, Diana. Puerto de Motolombia, una empresa que tiene un servicio muy importante de turismo en motocicletas, sobre todo para extranjeros. Con un equipo de motocicletas muy completo, vehículos seguros, hoteles, gente que conoce mucho de esto, que es una apasionada y que de alguna manera ha empezado a soñar con esto. Y ha unido fuerzas con Onda, y Onda ha copiado y ha visto lo que hay detrás de esto y están trabajando muy fuerte. Es un proyecto muy ambicioso, la verdad, que podría ser pionero en muchas partes de por acá, de la vecindad de Centro y Sur América. Sí, señor. Y que, bueno, como te decía antes, vamos a contarles con calma de qué trata este proyecto. Bueno, volvamos ya, se nos agota el tiempo. ¿Esta máquina está disponible entonces en qué tiendas, de pronto en las principales ciudades? ¿En qué tipo de tiendas? Sí, no, está inicialmente en las Onda Dream, en los Onda Dream, que quiero darte también una noticia, y es que para este mes de mayo estaremos abriendo la tienda Onda Dream Bogotá. ¿En qué parte? En la 126 con séptima C, Santa Bárbara Oriental, toda esa zona donde hay un clúster de motocicletas de alta gama. Y estamos muy contentos porque se sigue aumentando la red, pronto tendremos acá en Medellín, tendremos la tienda también, la tendremos en Bucaramanga. La primera. La primera se abrió en Cali. La de Cali. Sí, luego seguimos Bogotá. Con el mismo concepto de la de allá. Con el mismo concepto de la de allá. Listo. Muy moderna la que vi ahí, pues. Sí, sí, es una tienda. Montaron la puerta por la ventana. Fabulosa. Es una tienda maravillosa que está al nivel. ¿En dónde está ubicada en Cali exactamente? Es la vi por la sexta, pero exactamente. Sí, es el barrio Santa Mónica Residencial, Sexta A, 2448. Avenida Sexta A, número 2448. Estuve en esa vitrina y me pareció espectacular. Se siente uno en otro mundo adentro. Sí, 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 sí. Precio de nuestra Honda Cere F450 RX, muchachos. No es una moto de calle, no es una moto convencional. Es una moto que donde ustedes la ven aquí, se sienten pilotos de competencia. Se lo digo sinceramente. Así es. Es una moto que tiene un precio de 38 millones 390 mil pesos. Es la última versión, la versión 2018, que trae pues todas estas novedades. Casi que es un lanzamiento en paralelo, entre comillas, que me imagino que en el mundo habrá sido lanzada hace muy poco. Sí, fue lanzada a finales del año pasado. Pues queríamos darle también un espacio aquí en Medellín. Y bueno, ya la tenemos acá. Bueno, muchachos, con estas imágenes los vamos dejando con esta nota de Honda CRF450 RX, Santiago. Muchas gracias. Invitemos a la gente a que vengan. Tenemos el test drive. No sé, Santiago, si vio la pista que tenemos ahora nueva aquí dentro de la feria de las dos ruedas. Por supuesto. Muy cómoda, amplia. Sí, sí, sí. Ya pueden venir a montar las motos como Dios manda. Sí, señor. Así es. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos otra vez de estar contigo acá. Queremos hacer la invitación a todos los moteros de Medellín y los que no sean moteros también. Aquí pueden venir, pasar un rato muy agradable, shows, accesorios, incluso ropa, motocicletas para que se antojen. Y tenemos un espacio dedicado al tema del test ride. Es un espacio mucho más generoso que el que teníamos el año pasado. Ahí vamos a tener nuestra cuota de Honda. Allá van a encontrar motos Honda. Así que anímense, pasen por acá, disfruten de la feria y otra vez vivan la experiencia de la feria más grande de este país en el ámbito de las dos ruedas. Bueno, ya volvemos, hacemos un pequeño corte. Publimotos, la revista número uno de motociclismo en Colombia y la feria de las dos ruedas la sacan del estadio. Y te traen este año el test drive Publimotos F2. Ven este 3, 4, 5 y 6 de mayo al Centro de Eventos Plaza Mayor en Medellín en la terraza Parqueaderos. Y pon a prueba los últimos lanzamientos de todas las marcas participantes en un circuito de 400 metros. Aprovecha ofertas y descuentos especiales en la compra de tu motocicleta nueva. Comparte en la zona VIP de juegos y gana premios mundialistas para apoyar a nuestra selección en Rusia 2018. Publimotos y la feria de las dos ruedas te la ponen fácil. Venga, monte, pruebe y compare.